Felicitaciones por no dejarte llevar por los demás, por decir todavía no, por no creer en chantajes sentimentales, porque la única prueba de amor que necesitas dar es a ti misma. Felicitaciones por ser responsable, por preferir vivir la etapa que te toca vivir en lugar de tener hijos, porque aunque lo parezca, el cuerpo de un adolescente no está preparado para tenerlos. Felicitaciones por no quedar embarazada y por recordarte de prevenirlo.